Volver a la realidad Esto es, después de vivir un dulce sueño En el mundo de la fantasía Todo es bello y no tiene dueño Yo soñé con la felicidad Y pensé que ya la había encontrado En la casa de tu corazón Por momentos me sentí soñado Las caricias que me hiciste tú Yo por siempre las recordaré En todas las cosas de ayer Tus recuerdos los conservaré Ahora y siempre yo recordaré Lo que me dejó tu amor Infiel Aunque sufra yo No ausencia hoy Mañana Quien dará otro amor Nos acostamos Las caricias que me hiciste tú Yo por siempre las recordaré Como en todas las cosas de ayer Tus recuerdos los conservaré Ahora y siempre los conservaré Ahora y siempre yo recordaré Mañana Mañana Llegará tu amor Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los caballeros Gracias.